Pero avanzando en la autocrítica, los partidos aragonesistas debemos preguntarnos qué está fallando para que en este hemiciclo haya solo 11 diputados aragonesistas, la menor cifra de toda la historia democrática. 19 hace a los principios de la autonomía, 17 recientemente y 11 ahora. Para nosotros quizá ha llegado el momento de avanzar hacia fórmulas que permitan una mayor unidad de acción del aragonesismo, del aragonesismo político, asociativo, cultural o sindical. Pero a la vista del debate de esta mañana entiendo que este tema sea cada vez más difícil. No sé si depende tanto de las ideologías o de las personas, pero entiendo que es cada vez más difícil. Me referiré a estos aspectos un poquito más tarde. Nos enfrentamos a años complicados, años en los que habrá que ser imaginativos y mantener bien alto el listón de la ilusión. No podemos conformarnos con gestionar la crisis y la tristeza, la austeridad, la gestión honrada y eficaz para crear empleo. Habrá que estudiar también, entre todos, un plan de choque para el medio rural aragonés, que está implícito, por lo menos en espíritu, en el pacto que hemos establecido con el Partido Popular. Nuestro amplio territorio es una gran oportunidad donde es preciso aplicar una nueva política rural netamente aragonesa y donde se conjuguen todas las bazas que tenemos en el territorio, la agricultura, la ganadería, el agua, la industria, los servicios, el turismo rural, el apoyo a los emprendedores, a los jóvenes, el fomento del empleo femenino, la atención a la dependencia y el apoyo a los creadores y artistas. Gracias. 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 Gracias.